El equipo de Free Time se trasladó a un lugar increíble, soñado, como es la Granja San Francisco. Un lugar que ofrece variados y diferentes servicios y una gran instalación. Allí conversamos con su director, Sergio del Pino, que nos cuenta sobre los 20 años de trayectoria. Es una presentación de ZAP. Bueno, Sergio, como te decía, hace instantes nada más. Muchísimas gracias porque estamos viviendo una noche increíble en un gran lugar que tiene muchas características y muy buenas. Sí, bueno, sí, es un lugar muy especial para mí también. Hace 20 años que inauguramos esto y bueno, como desde el principio hasta el día de hoy, siempre apostando a este lugar, a prepararlo, a embellecerlo, a ponerle toda la energía y toda la buena onda para que salgan reuniones especiales. Contale un poquito a la gente qué servicios presenta aquí la Granja San Francisco y cómo acceder a ellos. Tenemos un servicio integral donde ofrecemos el lugar, la decoración del lugar, la preparación y la gastronomía también. Este, es un lugar que se inició, ya te digo, hace tiempo, con un estilo bien rústico, campestre, que bueno, era un poco, estamos en un lugar de campo, entonces bueno, queríamos que esto fuese así desde su comienzo. Y la gastronomía también es típica, ¿no? Y eso también gusta. Trabajamos también cuando vienen los cruceros, los turistas de cruceros también, porque gusta de lo que se ofrece, que es bien auténtico. Fue una presentación de ZAP. Y tengo aquí en mis manos la edición número 9 de Free Time Magazine, que viene imperdible, como podrán ver, una tapa que es una bomba, Eugenia Lemos. El bailando fue una estrategia para hacerme conocida, pero su meta es triunfar como actriz, una entrevista que cuenta todo. Además, estuvimos conversando con Nicolás Franchella, que está soltero y abierto al amor. En el deporte compartimos una nota con Enzo Francescoli, que vuelve a River Plate y tiene nuevos proyectos. Además, todo lo que ocurrió en la Hippie Chic Media Party y también lo que fue el concurso Miss Atlantia. Todo esto lo encontrás en una nueva edición de Free Time Magazine. ¡No te la pierdas!